Voy, ok Camarada, yo le tengo algo que contarle Tengo algo que contarle Vio mi platada de sopa La mexicana me puso un peda Yo lo vi cuando vos la agarraste Como que nunca había comido Como que era mi narito, papá Una suscriptora Le mandé el video, míreme Míreme A una suscriptora le mandé un video De este, como está comiendo Y me dijo, este ya no es humano Este ya no es humano Este niño no come, me dijo Se harta Es que mi prima me dijo Te voy a poner esto Y yo cuando te dije Te voy a poner esto, me dijiste que no Y ahí había necesito que sí Solo que el mío era un pedacito Yo escuché que le dijo que sí Ah, dijo que sí Vaya, continuamos con lo que estamos Vaya, chivo, ahora vamos con No le creo Y a dónde le metieron Vaya, ok, ahora vamos con El de los lazos con nudos Padre eterno Ok Acabo de comer bastante Me tomé un agua de coco Dicen que el agua de coco aguada Aguadella el cuerpo Dicen eso Pero no me importa De verdad Así dicen que aguadella el cuerpo Yo no siento eso Vaya, chicos Miren Branceado esta vaina Está potente Se siente la potencia Vaya, vamos a arreglar por favor eso Que está muy separado Y el otro está muy juntos Quiere sube arreglarlo, por favor Aquel está muy separado de la orilla Tiene que ser por allá No, eso tiene que Yo lo voy a hacer Yo lo voy a arreglar No, es que pírala yo ¿Por qué? Dale, Diana No miedo Miren, ahora sí estamos temblando todo No quiero decir algo a la Angie Vení, vení, vení 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 Ahí está tu peor pesadilla, hija Es cierto Es cierto Y ella lo pasa Guirra le dice Guirra le dice No, machi, tenés a más No, en Honduras le dicen así Ahí está bueno Y ahora La esquella tiene que hacerse para allá Un poquito Esa, esa, ajá Esa Sí, esa ¿Así puede? De hecho, esto ya Es que está mojada Está caliente Un montón de grasas Tiene Pues sí ¿Cómo ves? Sí, porque la línea está mal Para el inicial Ajá, porque está lista Está mal aline Menos Menos Ajá, ahí Ahora la última Esa la la un poquito para acá Esa para acá Ponde vos un poquito Ahí, ahí, ahí Y ahora la última palabra Esa la un poquito para ese lado tuyo Ajá, pero Para tu lado Esa el hilo Esa, esa Para acá Poquito 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 Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ahora la otra palabra Paloría Ok Va Equipo Verde Equipo Amarillo Capitana, por favor Ordenen a su equipo Cada uno para su lado Para este lado Hola Voy al 2 Ya tuviste Vaya Pasen al frente Por favor Capitanas Vamos Capi Con actitud Esta sonrisa Ahora la cicatriz Ok Me equivoqué Esa sonrisa La cicatriz Ok Lista Preparada Ok Piedra Papel Tijera Ya Esa está reñido Sería 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 Gana La Alejandra Quienes comienzan Jajá Qué raro Y usted Por qué no Pues son iguales Hay que disimular Hay que disimular Ah vaya Esa es Imagina Esa Ella comienza Ok Esto Ya 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 Ok Venga Niños Están dando Ya Hombres Vaya Escuchen bien Las cosas Va a ser De la Ya dejen Los perros Vaya La cosa va a ser De la siguiente manera Escuchen bien Por favor Verdes Y amarillos Va a comenzar Los verdes Y joda Ok Esto es Quien pasa Más Al otro lado O sea No es competición De uno contra uno Así que Mujeres como siempre Se suben a la escalera Nomás que el requisito Es que ahora Es del último nudo Hacia abajo Del último nudo Hacia abajo Si quieren Si pero En la subida Te vas a cansar Los mayas Del último nudo No Así como Está Chelo De la leche La camina Así Miren Del último nudo No te puede agarrar La vez pasada Así ahora Esa es la diferencia Que no se pueden agarrar Del último nudo ¿Por qué? Porque la parte de arriba Es bien Bien durito Y De la fecha Y yo también O sea que si no podemos agarrar Del segundo nudo para abajo Claro En los nudos Del segundo nudo para abajo Se pueden agarrar Como ustedes quieran Menos del primero Sí Como quiera Exa No No Ahí no le puede tocar Esto no le puede tocar De ahí del nudo Si vos te quieres agarrar Subiste otra vez Echale por favor Para Miren Pues Miren Vaya Fíjense Fíjense Porque alguien que toque Ese nudo Va a quedar descalificado Para subir un poquito Más la mano Ahí Ahí todavía Se pueden agarrar Pero ya si tocan el nudo Así Ya es punto nulo Esa va a ser la diferencia Y el punto va a contar Hasta que pongan Los dos pies Y dos manos Así como está El chel Vaya Ya está claro Si Mujeres Pueden subirse por la escalera Si quieren Y de allá Comenzar Es así Que no pueden llegar Hasta arriba Porque si no Le va a tocar Agarrarse el último nudo Y desde ahí Comienza a punto nudo Así que llega un poquito más abajo Y se agarran del último nudo Hacia abajo Y ahí comienzan a pasar Ok Si estamos listos Entonces Comienza el equipo verde Vamos a ir lo mismo Uno verde Un amarillo Porque aquí cuenta El que vote más integrante Vamos a ver Después de este Vamos a estar en este Después como en 45 minutos Quizás vamos por ahí Vaya Ajá Entonces Chiclin Vaya Ajá Este Chugar Este Un poquito Para acá Por el último Vaya Comenzamos Salpito Vamos Chiquilín Vamos Chiquilín Un buen escape Mano 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 Pies Pies Lanzo por lazo Un gran de ese Ajá 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 ¿Cómo lo pueden hacer Preciado también Ustedes los hombres Si quieren Pues si cabal Julio si llega Julio si llega ¿Quién? Vengo todo preciado Si quieren Vamos 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 Dale La chila Más arriba Chiquilín Eso Eso Vamos Chiquilín Vamos 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 Punto Verde Un y Uno viejo Ok Si uno Uno Ok Turno El amarillo Vamos Como sea Cualquiera No importa Venga 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 Esa es su tentación Allá va La cuca Tranquilo Es activa la cuca Es activa la cuca Vamos Javier Dice que es esperado Vamos 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 Viejo Ay No Mira donde vas a poner la mano Mira donde vas a poner la mano La pata primero Esa Te pican los chiquilines Hoy Lo rasco viejo Y yo pari, no me he sientado yo Venga Chucho Vamos Quien Chucho Me Venga Va Venga Miimate Me duele la panza Ya Quedan Venga Venga Ves No No Me duele acá Si me falta Todavía Qué calor Estoy sin camisa y siento un calor Vamos, vamos Buso equipo verde que la cuca no toque el nudo Si tocan el nudo es punto nulo Acuérdense Dale Dale, dale, dale No, dale, dale No, no, no Dejala Vamos, vamos Esto es la casa y capricho, vamos Prohibido de caer, cuca loca Tranquila, cuquita, tranquila Prohibido de caer, cuca loca Punto amarillo Cuca, cuca, te vas a propensar ahí No Yo vi que como que ya estaba en las últimas Pero prohibido caer Ah, vaya, vaya, vaya Eso necesitamos, capricho, capricho Vamos, vamos Después de 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 de